Hola chicos, bienvenidos a Virtual Morality Un juego bastante diferente que vamos a estar jugando Porque es un juego con realidad No sé si alguna vez vieron este video que una vez subí hace bastante tiempo Donde era un simulador de ahogarse Un simulador de, ya sabes, de estar debajo del mar y ahogarse Era un juego que básicamente era con personas, con grabaciones Y esto es exactamente lo mismo Es un juego al parecer de un asesino Porque el título se llama ¿Quién mató a Teddy Long? Así que vamos a ver qué carajo pasa Lo único que sé es que son tres episodios Hoy vamos a jugar al primero, así que todo depende de ustedes Si quieren que juguemos al segundo Tienen que darle un me gusta a este video Pero vamos a ver de qué se trata No entiendo muy bien la historia todavía No he leído mucho la descripción, pero Está muy bueno, así que vamos a darle Venga, estoy tratando selfies Esta gente Esta gente Oh, oh my god Me encanta el cliché de Estados Unidos de que las personas son así a veces Como que, oh por Dios, me voy a tomar una selfie Oh, iba a salir súper hermosa O sea, oh por Dios, o sea, mírame, soy súper hermosa Pfff Ah Gracias, supongo Hola, bitches Saludaciones Saludaciones Hola Uuuh, sí Cámono ¿Qué Pfff bitches quiser arras es muy real pero ¿a ti conoces? Teddy siempre jugaba parques pero voy a mirar ¿quieres venir? ahhh quedémonos con vamos con la tipa ok porque me dieron la opción de elegir si quedarme con la otra chica o irme con esta tipa tuve que elegir rápido, creo que no fue una muy buena opción ir a buscar WTF? donde esta teddy? WTF? era un tipo espiando? o algo asi? una habitacion bastante verde oh gente cool por todos lados oh por dios que fiesta mas cool se parece a Emma Watson esa tipa en esa luz eh? bailar con el tipo o no bailar? no, seguir buscando por si acaso uh se va a enojar el tipo uh quizas deberia haber bailado con el, quizas se va a enojar WTF? 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 ah 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 preguntarle que carajo ah 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 intentar de nuevo intentar de nuevo ok 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 creo que lo hice mal obviamente lo hice mal ok el asesino nos encontro hay que intentarlo de nuevo ok aqui es cuando nos equivocamos ir con si y si pero creo que donde nos equivocamos fue de no bailar con el tipo creo que deberiamos haber bailado con el tipo para solucionarlos ese tiene cara de ser como lo que vamos a bailar con el tipo aca si vamos a bailar para no tener que ir a ver la pieza si le dije ya no? cierto? si eso es mi su propio game oh si el otro MC es uno mis es uno qué oh eruption algo que La cara del tipo Ok Ah, ok, se fue directo con otra chica Eso no es bueno No creo que sea buena idea Hay un asesino por ahí dando vuelta Y yo tomando No creo que sea una muy buena idea Ese es el asesino, ¿no? ¿Quién murió ahora? ¿Quién murió? Ok Ok, entonces lo hice mal de nuevo Ok, entonces la opción no es ir con la chica La opción es quedarse con Holly Con la tipa ahí Yeah ¿Por qué la tipa habla así? ¡Salud! Ok Ok Oh my god Selfie Oh my god ¿Qué clase de perra es esta? Tomar la foto o no tomarla Ok, tomar la foto Solo por si acaso Ok, tomarle la foto A la rubia ahí Oh my god Selfie 1, 2, 3, smile Uh-oh Uh-oh What? Listen up you sons of bitches There's a goddamn knife in my head And you need to do something about it now What? What are you doing? You just standing there There is a knife In my head Oh my god What the fuck Wait a minute Abby Don't just stand there Do something Ah Help Becky Help Becky Ayudemos a Becky Obviamente Tiene un cuchillo en la fucking cabeza You got blood on my phone Maybe you should go Abby Ok, I'll just go then Oh my god Excuse me Dios mio Ay Dios mio Excuse me Move please Corranse Uh-oh Oh my god ¿Eres la siguiente? Ok, lo hicimos mal Pero que clase de tipa Tiene un cuchillo en la cien En el cerebro Y la tipa dice Manchaste mi celular con sangre Ew Perra Ok, vamos a intentarlo Nuevamente Tenemos que haber ido con las chicas Pero Creo que no deberíamos haber tomado la foto Creo que ahí estaba el truco Ok, aquí le decimos que se vaya al carajo, ¿no? Por si acaso Me imagino que la opción es mandar al carajo a la chica, ¿no? Ok, no No Decirles que no toquen el cuchillo No toquen el cuchillo Bubbies Abby Abby No ¿Estás mi chica o no? No ¿Qué clase de pregunta es esa? No, estoy mirando tu foto con un cuchillo de sangre ¿No te mezclas? Ah, 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 ¿no te mezclas? No te mezclas No te mezclas No te mezclas No te mezclas Oh my god Come on, pick me up Where are you? Hello Abby Oh my god What? Uh oh Abby, listen to me This is not what it looks like, ok? Abby, I just love you If you give me just a moment Corre Calm down, just breathe Abby, listen to me Ah Where are you? Entonces esta vez les vamos a decir que vamos a escuchar lo que tiene que decir ¿Qué? Abby, listen to me This is not what it looks like, ok? Abby, I promise you If you give me just a moment Calm down, just breathe Abby, I found the body I think I know what's going on But we can't get out of here, now Ok ¿Eres la siguiente? Pero What? Ok, la única opción que no he hecho es cuando tomo la foto y luego tengo dos opciones luego de eso Digo que puedo decir que Que, que no me acuerdo que O encontrar a Leo o algo así Que es la única persona que estaba cerca de la foto Espera, espera, ya van a ver, ya van a ver Saco la foto Saque la foto Y ahí podemos ver quien carajo le puso Ok, acá tenemos dos opciones si mal no recuerdan y tengo que apretar la otra para ver que pasa ¡Abi! ¡No te quedes ahí, haz algo! ¡Haz algo! ¡Atrapar a Leo! Ahí está Leo, ¿lo ven? Leo que está allá atrás Ahí está Leo Oh, sospechosamente se fue el tipazo, ¿no? Sospechoso, sospechoso Eran más cadáveres, ¿no? Ehhhhhh Bueno chicos, creo que hicimos todas las opciones que podíamos hacer en el episodio 1 Denle un me gusta si quieren ver el episodio 2 Donde obviamente vamos a ver Vamos a seguir con la historia Son tres episodios en total, así que Si este video llega a los 150, dale me gusta Seguimos con el siguiente episodio para ver quien carajo mató a Teddy Long Eh, todo bueno, así que Nada chicos, espero que les haya gustado este video Si les gustó por favor denle un me gusta y suscríbanse que subo videos todos los días Y les mando un abrazo psicológico Y dime si tu sabes quien mató a Teddy No, no, si sabes quien mató a Teddy no lo digas Dime tus teorías, por si no sabes, abajo en los comentarios Así que nada, bye